Y yo quiero contarte que en la Ciudad del Alto, la Unidad Educativa Guido Villagómez ha realizado una recolecta de dinero. ¿Por qué? Así han decidido sumarse a nuestra campaña Se nos quema el alma. La Unidad Educativa Guido Villagómez toma, se une a la campaña, se nos quema el alma. Bueno, la Unidad Educativa Guido Villagómez se suma a esta campaña solidaria para poder contribuir con un poquito, con un grano de arena para el bienestar de todo el personal, todas las personas que han sufrido en el Oriente Boliviano. Muchos de los estudiantes han demostrado su inquietud, su deseo de poder ayudar a las personas que están precisamente en el norte del país. Realizamos una recolecta entre terceros y cuartos, ambos paralelos, con una cantidad de 556 con 50. ¿Qué cursos participaron y qué los no? Participó tercero A, tercero B y los dos cuartos A y B. Espero que con este monto de dinero se los pueda ayudar a tanto personas como animalitos que lo necesitan. Pedirles por favor que todos tengamos un poquito más de empatía y poder dar para lo que necesitan, hoy por ti, mañana por mí, dicen, ¿no? Luego de la recolecta que se hizo, ya vamos a ir a la entidad bancaria para hacer el depósito correspondiente y que esta ayuda llegue a los más necesitados. ¿Ya se ha realizado el depósito correspondiente? Es así, acabamos de hacer el depósito, llegamos con las estudiantes aquí al banco e hicimos el depósito de 556 bolivianos. Esperemos que este monto les sirva de mucho a nuestros hermanos del norte de Bolivia. Gracias a los estudiantes que se suman, gracias por los aportes, por la movilización y toda la actividad que están realizando. Queremos mostrarles imágenes de otros estudiantes en esta oportunidad del Colegio Juan Federico Suárez. Ellos han realizado una campaña para recolectar agua potable. Para la campaña, se nos quema el alma. Es que es una situación muy difícil para toda Bolivia y esto es causado más por los chaqueos. Trabajo, perseverancia y superación. El Colegio Juan Federico Suárez se suma a la campaña de ebolición apoyando a los héroes sin capa que están combatiendo contra los incendios. La verdad es que tanto como yo y todos mis compañeros quisimos participar en esta campaña, gracias a Doña Soledad también, porque ya nos dio la iniciativa. Y como dice en nuestro cartel, nacimos para cuidar el mundo, no para destruirlo. Me parece muy lindo apoyar a la gente que lo necesita. Eso de los incendios está fregando mucho al ambiente, está empeorando a todo el mundo. Todos los estudiantes se han unido a esta campaña, también el personal docente y administrativo, con el fin de aportar con un grano de arena, como se dice, a la gente que está, como se dice, con necesidades en el oriente. Es un desprendimiento que se ha dado y hemos visto que los estudiantes sí son solidarios, ¿no? Entonces eso me gusta. Más bien agradezco mucho a Bolivisión por estar presente acá. Gracias. Gracias, Bolivisión.